en el instituto cinchi nuestros investigadores se abren paso a través de la selva dejando huellas donde nadie más se atreve a pisar sin importar el esfuerzo su pasión por la ciencia su amor por la naturaleza y su afecto por la gente los hace ir más allá los hace llegar más lejos para descubrir los tesoros que guarda el laboratorio más grande del planeta la amazonia mi nombre es wilson rodríguez biólogo de la universidad de antioquia hago parte del equipo de flora del instituto cinchi estamos en este momento en las en un sitio muy especial de de la chorrera el pedregal donde los bosques son una conformación diferente porque están sobre la roca entonces los suelos son muy pobres y la vegetación también es muy limitada realmente digamos así el despertar hacia el conocimiento de la naturaleza el aprender el estar en medio de de esto tan fascinante fue antes de iniciar biología inicié ingeniería forestal entonces ahí tuve la oportunidad como de de acercarme al bosque y querer el bosque y luego pasé a ser biólogo botánico en la antioquia realmente es una combinación bastante particular porque cuando disfruta uno las plantas quiere conocerlas uno tanto en vivo como secas en el herbario porque usted sabe que cambian de color pero algunas familias en particular te permiten identificarlas más fácil cuando están secas en el herbario que cuando estás en campo porque muchas veces los secados están en una tonalidad entonces realmente para hacer uno botánico debe ser un complemento de campo y herbario a pesar de que eso es bastante fascinante y le causa a uno mucho mucha alegría y todo eso también tiene sus sus complicaciones y sus exigencias realmente uno acá tiene que muy cuidadoso con los alimentos de alguna forma también hay que muy cuidadoso cuando se anda en el bosque muchas veces uno ve la planta y uno sale todo gomoso a cogerla pero muchas veces no miras hacia el suelo que puede haber una serpiente entonces todo eso es muchas veces clave para que no tengas accidentes mirar hacia arriba que de pronto no hayan palos secos que en el momento en que vos muevas un árbol te puedan caer son detalles pero que hay que tenerlos en cuenta porque aquí hay que estar lo más sano posible mentalmente y físicamente no son las condiciones que uno digámoslo así tiene en la ciudad o sea que aquí se viene a disfrutar pero también tiene un una parte de sacrificio no difícil difícil de pronto las bebidas frías pero de resto creo que todo la con la toda la comida me adapto pues como al lugar lo que lo que haya para comerse como pues el consejo es que definitivamente estamos en un país mega diverso maravillas todavía mucha cosa por por explorar muchas cosas muchas especies por encontrar pues yo el consejo mío sería que que vengan a estos bosques y a todos los de del país porque hay bosque realmente que no se ha podido hacer realmente un inventario y que no se conocen las plantas que hay en esos en algunos sitios en particular sea por condiciones geográficas o por condiciones de violencia todos estos trabajos botánicos realmente no se haría no serían posibles si no es con el acompañamiento de ellos porque ellos son realmente los que conocen los caminos los que conocen los bosques de alguna manera también tienen mucho conocimiento de muchas plantas entonces es un realmente es como como poder con ellos como penetrar como toda esa esa información que ellos tienen y la que uno tiene y combinarla realmente termina unos como ustedes y anteriormente como familia que muchas veces ya cuando uno está 15 o 20 días y se va a ir y muchas veces es como una despedida no definitivamente los bosques amazónicos son los a nivel mundial son unos bosques estratégicos por la no solamente por la conservación de la biodiversidad sino también por la conservación del recurso hídrico es impresionante la cantidad de agua que pueden tener las plantas en su interior y como como hay un ciclo del agua de las plantas a la a la atmósfera a la lluvia a los ríos realmente esto es y pensaría yo qué los últimos bosques que quedan con esta capacidad de de conservar diversidad y conservar todo todo toda la toda la riqueza que realmente podemos encontrar aquí en estos bosques desde desde muchos grupos biofitos terido fitos licofitos y angiospermas obviamente pero aquí hay una riqueza y que todavía desafortunadamente todavía nos falta conocer esto es apenas digamos la si una brebocas de de lo que hay en en esta zona en particular colombia potencia de la vida